Bueno, vamos a la ciudad de Diamante, Entre Ríos, con este gran intérprete de la música de las islas. Se llama El Canoero. Para ustedes y que lo disfruten. El Canoero. 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 Que esta tierra ría necesita de verte y balón Chao, chao, chao Y le doy esa bolsa Y que ese destino arriba, arriba Que esta tierra ría necesita Eres mi amor Gracias Gracias